¡Viene, viene, viene Puerto Rico! ¡Fuerte el aplauso! ¡Ven a abrir el grito! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Bricando ya de todos y acá! ¡Ah! ¡Juan, Juan, Juan! ¡Y que se está gozando! ¡Que brinque hasta las 4 de la mañana! ¡Viene! ¡Ahí está! ¡Un grito de jubilón! ¡Y el que no brinque no tiene a Cristo! Yo, 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 yo soy cristiano Pa' que tú lo sepas ¡Soy yo, soy cristiano! Pa' que tú lo sepas ¡Que se oiga! ¡Jesús, Jesús, 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 Jesús! ¡El que no brinque no tiene a Cristo! ¡El que no brinque no tiene a Cristo! ¡Jesús, Jesús, 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 Oye, ¿y tú sabes qué? Que no necesitamos droga ni marihuana Pa' gozar lo de Cristo Gloria a Dios El que no brinque no es cristiano El que no brinque no es cristiano El que no brinque no es cristiano Yo soy cristiano Pa' que tú lo sepas Que yo soy cristiano Pa' que tú lo sepas United Kingdom representa a Cristo United Kingdom representa a Cristo Y si tú no lo gritas, no lo has visto United Kingdom representa a Cristo United Kingdom representa a Cristo United Kingdom representa a Cristo Estamos todos aquí, unidos Oye Que tengo talento, que tengo la arriba Para treparme a quien esta arriba Y decirle a este corrillo de Puerto Rico Que somos estamos adorando a Cristo Y el que no brinque no es cristiano Quieres de mi mambo, yo te traigo mi mambo Yo te tiro mi corte y yo no estoy jugando Que esta pasando, acordando Que te va cuidando, que tu estas esperando Que en la calle te tiren un trambo Quieres de mi mambo, yo te traigo mi mambo Yo te tiro mi corte y yo no estoy jugando Que esta pasando, acordando Que te va cuidando, que tu estas esperando Que en la calle te tiren un trambo Yo dale que dale, dale que dale, dale que dale Mambo, dale que dale, dale que dale, dale que dale Mambo Amén Amén